Bueno, primero que nada, gracias por estar aquí, en esta nueva sección probablemente del canal, donde nosotros vamos a estar contando nuestras historias. En este caso, estamos en Halloween, yo creo que va a ser un video por historia, lo más probable. Bueno, primero, esta es la noche embrujada, donde vamos a estar comiendo. Antes que nada, Misa, gracias por invitarme a esta deliciosa cena, vamos a que tal te salió. La primera historia que vamos a contar, o sea, una historia que pasó cuando estábamos en la secundaria. Esta pasó en el año 2014, no, como 2015, porque estamos en segundo de secundaria. Sí, segundo. Segundo, más o menos 2015, ¿no? Porque entramos en 2014. Entramos en 2014, 2015. 2015 o 2014 finales, no sé, no me acuerdo. Y un día nos encargaron hacer en una materia, biología creo, no. No, química. Nos pidieron hacer un volcán de bicarbonato. Ustedes saben, el típico volcán de bicarbonato. Éramos nosotros dos y otras dos personas que no vamos a mencionar el nombre. Ángel. Un día de esos, ay, cuando, mierda, no está grabando. Decidimos hacerlo en la casa de Ángel, la cual era, bueno, es, porque aún está ahí. Es una casa de tres pisos, ¿sí, no? Una casita de tres pisos. Sí, una casita de tres pisos. En la planta baja está... Una paletería. Una paletería, una nevería, una heladería, como la conocen. Como la llaman ustedes. Entonces, esa vez nosotros quedamos en ir a su paletería a hacer ese proyecto. Bueno, estábamos todos normal, ya habíamos comprado los materiales, ya habíamos comprado todo lo que necesitábamos. Pedido canciones por la radio. Ah, pedimos una canción por la radio. Y nosotros estábamos ahí de curiosos, la neta, estábamos viendo, ¿no? Ah, porque está la heladería y luego hay una puerta y atrás está como una bodeguita donde ellos mismos fabrican sus paletas. Y no sé si nieve, pero las paletas sí, porque yo veía los moldes ahí. En eso, este ángel dice, me voy a subir, ahorita regreso. Y ya. Entonces, no, pues sí. Ah, pero para eso nos dijo, me encargan la nevería, porque él, mientras estábamos haciendo eso, estaba atendiendo. Entonces nos dice, les encargó la nevería, si llega alguien, lo atienden. Y pues será fácil, porque en realidad ahí estaban todos los precios. Y él dice, no, pues espérenme, cuídenme, voy arriba, no me tardo. Y pues sí se tardó un ratito. Sí se tardó unos media hora, 40 minutos más o menos. Llegaron dos, tres personas, normal, las atendimos. Pero luego, en eso llegaron tres niños. Y pues estábamos así sirviendo, a él le tocó servir los conos. Ajá, yo sirví los conos, tú serviste las canastas. Sí. Y Andrés sirvió las aguas. Sí. No te creo, no me acuerdo. Entonces el chiste es que llegaron estos tres niños. Y uno de los tres, el más chiquito, el de seis años, se metió. Y es cuando nosotros dijimos, ah, creo que es su hermano. Sí. Porque él no pidió, o sea, él llegó y se metió a la puerta donde nosotros estamos haciendo el proyecto. Y se sube. Y nosotros, ah, pues ya llegó su hermano, ¿no? Del kinder o de, no sé. Pero. Ya llegó. En eso, como a los dos minutos, o sea, casi enseguida, llega su otro, bueno, yo decía que era su otro hermano. Pero llega su hermano y su mamá con unos cosas de un mandado, no sé, la verdad. Ajá. Entonces dijimos, achis, que no ya había llegado su hermano. Porque llegó la mamá, llegó el hermano. Nos sacamos de onda porque ya había entrado el niño. Y nosotros, achis, nos volteamos a ver los tres y dijimos, achis, que no ya había llegado su hermano. Porque era nuestro amigo de, pues ya, desde primero de secundaria. Entonces, nosotros teníamos entendido que tenía un hermano, no dos. Sí. Entonces nos sacamos de onda y dijimos, ya había entrado el niño. Entonces en eso, yo creo que se tardó unos 50 minutos, Ángel, en eso bajó. Bueno. Ah, pero, pero espérate. Acuérdate que se escuchó un grito. Ah, sí, 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 sí. Es que estábamos ya por cobrar y se escuchó un grito de, como de un, pues de un, de un niño, la verdad. Grito, ¿qué, qué fue lo que gritó? ¿Te recuerdo? Creo que no me gritó a, ya. Sí, bueno, nada más se escuchó un grito. Pero como de dolor, algo así. Y, pues dijimos, no, pues se ha de haber, se ha de haber caído, Ángel. Ayuda. Grito, ayuda. Sí. Acuérdate, acuérdate. No, no recuerdo muy bien, pero sí, me parece que fue como de auxilio o algo así. Sí, algo así gritó, yo me acuerdo que gritó ayuda. Y ya, y en eso, pues nos sacamos de onda, pero pues llegó la mamá. Y nosotros dijimos, no, pues, porque en eso llegó la mamá. Entró el niño, nos sacamos de onda y en eso gritan, ayuda o auxilio. No, se ponió para ayuda. Y, y ya, pues dijimos, no, pues entonces la mamá entra corriendo, sube las escaleras, porque él estaba hasta el tercer piso. Sube las escaleras y, y nada, y no era nada. Le pregunta a Ángel, porque Ángel en eso iba bajando. Y le dijimos, ay, ¿qué pasó? ¿Y el de qué? Sí, porque le preguntamos y él dijo que no había escuchado ningún rito. Él no escuchó nada. Ni había visto a alguien subir, ni nada. Ajá, se nos hizo raro. Le dijimos, entró un niño y dijo, no, es mi hermano. Y dijo, no, tu hermano entró después. Y entró un niño y luego después de, pues en lo que terminamos de atender al otro señor, a los dos niños, entró otro niño, que ese era tu hermano. Primero entró uno y dice, machis. Y empezamos a buscarlo. Lo buscamos, lo buscamos. Nosotros lo buscamos en la primera, en el primer piso y en el segundo. Y él lo buscó en el tercero junto con su mamá. Pero no. Y luego en eso empieza a llorar, ¿verdad? Sí, empieza a llorar. Empieza a llorar y nuestro... Nuestro amigo. Empieza a llorar a nuestro amigo. Y nosotros nos sacamos de onda, pues, ¿qué rayos? ¿Qué pasó? Y en eso nos dice que... Ah, no. Porque bajó y nos preguntó, ¿cómo es el niño? Y a nosotros, no, pues, que tiene ojo clarito. Chaparrito. Chaparrito. Llenito. Ajá. Y en eso nomás vemos que se pone serio. Con una borra de los Boston. Eh, de los Boston Eagles. Sí. No te canso. De los Boston. De las medias rojas de Boston. Entonces vemos que se pone serio. Y así se quedó como paralizado. Así como... Se puso blanco. Yo me acuerdo que se puso blanco, blanco, blanco. Y así... Y en eso se le empiezan a salir las lágrimas. Y le preguntamos, ¿qué pedo, Ángel? Que está... ¿Sí está blanco? Sí. ¿Qué pedo, Ángel? ¿Qué pasó? Y en eso nos dice, es que... Yo tenía un hermano... Que hace... ¿Cuánto había dicho? Cuando... Antes de que naciera su otro hermano. Eh, como... Seis, siete años. Eh, como... Bueno, no me acuerdo. Entonces dijo, hace seis, siete años... Él tenía como cuatro años. El hermano. Y él dijo, hace como seis años... Eh... Se murió... Se murió un hermano mío. Y... Y pues es así como ustedes me lo dicen. Y mi hermanito chiquito siempre dice que lo ve. Entonces... Pues... Y ahí quedó. Y me acuerdo que nosotros pues dijimos, no sé. O sea, nunca supimos qué pensar sobre eso. Y es que también sucede algo extraño. Porque... Su hermano... Cuando estaba más pequeño... Decía que él ya había vivido con ellos. O sea, como si hubiera... Muerto el anterior... Y hubiera renacido en él. En el nuevo... En el nuevo... En el nuevo... En el nuevo... En el nuevo hermano. En el nuevo hermano. Ajá. En el más pequeño. Y... Pues... Nos sacamos de onda. Porque sí, su hermano decía. Y... ¿Y él te lo puede contar? Que él ya había vivido con ellos y... Ya sabía el nombre de todos. De hecho, a los... Al año... Ya sabía hablar y todo. Sabía multiplicar. No, ya... Cuando él tenía un año ya sabía decir muchas palabras. Que nadie le había enseñado. Y hablaba mucho de Dios y de religión. No, pero sí... Nos contó que el vato hablaba de Dios y que no sé qué. Y de hecho, a una cuadra... ¿Cuánto? Sí, como una cuadra está una iglesia. Satánica. Ajá. Y... Bueno, no. No, la iglesia... No, la iglesia está... Para el otro lado. No, está una iglesia... Está, de hecho, una iglesia católica. Está. Que siempre... No, que desde bien morrido como desde los... Diez meses, algo así. Ya decía caca el vato. No, como a los doce meses ya empezó a hablar bien. Y empezó a hablar cosas de religión. Tenía en mente mucho... Muchas cosas de la Biblia y cosas así de ese estilo de religión. Ajá. Decía... Capítulos de la Biblia y todo. Usted decía los nombres, ¿no? Bien raro, bien raro. Ya con el tiempo se le fue quitando. Sí, sí, sí. Lo llevaron a psicólogo y lo llevaron a... Algo que pasó extraño en esta historia es que justo en la iglesia, en donde mencionó a Misael, vimos un caballo muerto ese día. ¿Te acuerdas? Justamente ese día, sí, sí me acuerdo. Pero ya estaba como... Como que había comido. Sí, pero yo creo que ya tenía unos dos, tres días ahí. Sí, era un caballo muy grande. Porque es que al lado de esa iglesia hay un baldío grande, como del mismo tamaño de la iglesia, más o menos. No, más grande, yo creo. Sí, como el doble, yo creo. No, como... Como un cuarto. Uno y un cuarto. Uno y un cuarto. Pero sí está grande ese terreno y en medio de ese terreno hay como hierbitas. Ahí nosotros íbamos caminando porque para llegar a la casa de mi abuelita tienes que cruzar ese baldío por el medio. Y de iglesia y una avenida. Y justamente ese día estaba ese caballo muerto. Y entonces nos estábamos sacando de onda porque ya habían sucedido dos cosas que teníamos pues como que la duda de qué estaba pasando. Y me acuerdo que también ese día ya íbamos llegando a la casa de mi abuelita y una señora se cayó. Y eso fue lo que cerró como que el día. Pero bueno, regresándonos otra vez a todo lo del inicio, pues ya nos contó que lloró por su mano y nos mostró una imagen en la que vimos que estaba vestido igual a como se lo describimos. Pero igualito. Hasta la gorra. O sea, era sorprendente porque, o sea, está extraño porque la misma playera, los mismos pantalones, los mismos tenis, la misma gorra, todo, todo, era él. Y esa imagen era de hace seis años. No más. No, pues, bueno, esa imagen era de cuando todavía no se muría el niño, pues. Bueno, sí. O sea, no me acuerdo. O sea, tenía seis años cuando falleció. Ajá. Pero esa imagen tenía como siete. Sí, pues, antes de morirse en el morrillo. Pero igualito, 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 igualito. Fue lo que más nos sacó de onda porque. Y esa era su ropa favorita. Ajá, esa era su ropa favorita. La de. Un pantalón. Un pantalón negro. Una playera de Pepa. No, 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 no. Pero, bueno. Ah, no, sí existió. No sé. Sí, no, porque mi, sí. Bueno, playera de Pepa. Era una playera de Pepa y eran unos zapatos coquetillos. Eran unos zapatillos. Playera de los Boston. Digo, su gorra de los Boston. Y ya, el pendejo. El pendejo lloró. No, yo me acuerdo, pues, dije, no, yo no creía en eso. Yo no creía en las fuerzas paranormales. Yo no creía en absolutamente nada de eso. Porque nunca había yo experimentado nada de ese tipo de cosas. Y la neta, experimentar eso, pues, te hace ver que sí. Y más en la niñez. O sea, es algo tan sorprendente. Sí, sí, sí. Y más, o sea, cuando más personas lo vieron. Porque incluso cuando eres tú solo, pues, a veces puedes llegar a decir, No, pues, ya me estoy convirtiendo en un loquito. Voy a terminar allá en el centro vestido de... Como Andrés. Como Andrés. Pero ya cuando otras personas comparten esas cosas contigo, pues, sí, está como... Pues, te sorprende, pues. Nos vemos. Adiós. Va a haber historias reales.